Bueno, buenas a todos, la verdad que para mí es un enorme placer nuevamente estar con Francisco Marchetti, que ya es un clásico, ya podemos decir, de la Escuela de Cábala, y a varios cursos, la gente muy feliz con la relación entre Biología y la Cábala, todas sus investigaciones, hay cuestiones secretas, porque parece ser que se está produciendo la posibilidad de otro libro, así que vamos a ver si él quiere contar o no, pero ahora estamos con un nuevo curso de Tiferet, El Corazón de la Cábala. ¿Por qué motivo, querido Francisco, has tomado el tema Tiferet? ¿Cómo te ves tú, de alguna forma? Porque este no es una segunda parte de un curso, este es un curso nuevo, un programa nuevo, cuéntanos un poco de qué se trata. Muy bien. Primero, Mario, estoy muy contento, porque es el tercer curso que va a dar la Escuela de Cábala y Psicología. El primero lo iniciamos en el 2020, con Cábala y Biología Molecular y Física de Partículas. En el 2021 hicimos los senderos cuánticos de la Cábala y cerramos estos dos cursos con un libro, que fue Biología Molecular y la Cábala Hebrea. Así es. Yo no sé la repercusión que pudo haber tenido, pero sé de un dato que es importante. El libro alguien lo leyó y el Colegio de Médicos de Barcelona me llamó para que lea una conferencia sobre Biología Molecular y Cábala Hebrea. Bueno, primero, felicidades, muchas felicidades, porque te ha llamado el Colegio de Médicos, y luego, algo muy importante, que los científicos se están abriendo a temas místicos, ¿no? Finalmente estás logrando algo en tu campo que pocos logran, que los científicos abran un poco su mente, a veces bastante dogmática y cerrada, a cuestiones que ellos las ven como quizás anticientíficas, podríamos decir. Es un hecho que para mí me satisface plenamente, porque yo he luchado muchos años para que la ciencia, la investigación, junto con otros investigadores que hemos trabajado estos temas, no descuiden el tema de la mística, porque la mística está muy ligada, y la espiritualidad está muy ligada a la investigación, ¿no? Y esto se ha abierto este camino, ahora que me parece que ya no tiene vuelta. Excelente. La verdad que excelente tu trabajo. Me gustaría, ya yendo al contenido del curso, ¿qué es lo que planteas en el programa? ¿Hacia dónde va este curso? ¿Cuáles son los temas? Sí, mira, tú me preguntaste por qué elegí Tiferet. Bueno, yo elegí Tiferet por varios motivos. Primero, por la gran analogía que tiene esta dimensión con el corazón. Por lo tanto, cuando yo me refiero a Tiferet, me estoy refiriendo al corazón. En toda esta charla o todo el curso. Y cuando hable de corazón, me estoy refiriendo a Tiferet. Es decir, que la similitud es extraordinaria en estas dos dimensiones. Segundo, Tiferet tiene muchos secretos. Muchos. Tal vez sea la dimensión de mayores secretos biológicos y místicos. Y en lo que hace a los secretos biológicos y místicos, hay una gran analogía, hay una gran correlación, que son demostrables científicamente. Es decir, lo que se dice en la mística cabalística es demostrable perfectamente bien con hechos empíricos en la anatomía, en la fisiología y en la biología humana. Aparte de los secretos que tiene Tiferet, es una dimensión de una energía, pero impresionante. Yo diría que es la dimensión de mayor energía, a la que le seguiría Yesov. Fíjate qué interesante lo que estás diciendo, que en el árbol de la vida, Tiferet es lo que nosotros llamamos la dimensión que más canales de interrelación tiene. Porque tiene ocho canales de interrelación. Si tú lo ves, tiene camino a Keter, un canal, camino a Jojma hacia el lado derecho, otro canal, camino a Biná en el izquierdo, otro canal, ahí ya tienes tres. Luego tiene los dos canales de Geburay y de Hesed, ya son cinco. Y luego tenés los canales a Yesod o Dinetzach, que son ocho. Ninguna dimensión tiene tanta cantidad de interrelaciones. Por eso la autoestima y el yo interior están ahí. Es decir, por eso cuando alguien tiene baja autoestima es tan terrible poder elevar, poder ponerla adecuadamente, la autoestima en su sitio correcto. Sí, sí, sí. Fíjate qué importante lo que terminas de decir, porque esto es lo que yo quería un poco desarrollar a continuación, en toda esta charla. Es decir, que Tíferet, yo digo, que es la dimensión que da. Es la dimensión que da. Es la dimensión de mayor electromagnetismo de todas las sefirot del árbol de la vida. Le podrá seguir Yesod como una dimensión muy importante a nivel de la formación. A nivel de la formación. Pero ninguna dimensión del árbol de la vida puede vivir sin Tíferet. Ninguna. Todas necesitan de la energía de Tíferet. Si bien Yesod tiene gran energía para concluir la formación, se puede prescindir un poco de Yesod. Pero nunca se puede prescindir de Tíferet. Porque Tíferet, como tú dices, interrelaciona todas las dimensiones. Y es la conexión con Seirampin, con las seis dimensiones inferiores. El centro. Tíferet es el centro del Seirampin. Sí, señor. Prácticamente al Seirampin muchos cabalistas lo llaman Tíferet. Fíjate que cuando analizan los cinco universos Adán, Kadmón, Keter, Jochmat, Silud, Binabriá, al Seirampin, al universo de Yesodira lo llaman Tíferet. Sí, señor. Lo entienden como que Tíferet es el centro de las seis dimensiones inferiores del árbol. Correcto. Así es. Por eso es muy importante esto. Si Tíferet da, porque da permanentemente, el corazón da, da sangre, también tiene que recibir. Pero Tíferet tiene que dar y recibir de manera proporcional. porque si da en exceso o recibe en déficit, supongamos, puede claudicar. Y si claudica Tíferet, claudica el sistema. Así es, así es. Y los cabalistas, como Che Cordobero dice, Tíferet es Keter del mundo inferior. Imagínate a dónde lo ponen. O la Yejiná inferior. Claro, y además, donde baja Dat. Exactamente. Que podemos llamar el Espíritu Santo o la energía de la conciencia. Dat baja hacia la Tíferet, con lo cual podríamos decir que es la que primero que recibe la copulación de Binay Jojma. Así es. Y ahora vamos, a medida que avancemos un poquitito, vamos a ir aclarando este tema porque es muy, muy interesante. Te decía también, entonces, dijimos, ¿por qué elegí Tíferet? Por la gran analogía con el corazón, por la gran importancia de potencial energético que tiene. Fíjate tú que Tíferet tiene un electromagnetismo que supera al del cerebro. El corazón tiene un electromagnetismo que lo voy a mostrar en el curso, que incluso se extiende vectorialmente por fuera del cuerpo hasta un metro. ¿Y sabes cuántos vectores transmite este electromagnetismo fuera del cuerpo? Seis, Mario. No más. es justo el número que partiene de Irán Pín, el número de días que contamos como grandes etapas del universo de Yetzirá. Y además también, qué interesante, porque es la energía que sale del cuerpo para los cabalistas en el nivel de la Jaiá, como que hay una parte eléctrica nuestra, si se quiere, fuera de la materia, ¿no? Así es. Así es. Y otro dato, el corazón se forma antes que el cerebro, pero cuando finaliza la vida, primero finaliza el corazón y ahora, hace muy poquito, te doy un dato muy fresco, se ha demostrado que el cerebro sigue en actividad de energía un tiempo bastante interesante después de la muerte. Esto es un tema muy fuerte, comprobado científicamente y que algún día lo podríamos conversar. Por lo tanto, primero estaría la dimensión de Tiferet, ¿no es cierto? Como corazón que va a producir, esto lo dejaría a posteriori, vamos, no quiero enredarme ahora porque lo voy a comentar más adelante, pero te decía también de que Tiferet tiene secretos, secretos importantes y que son demostrables. Voy a dar un solo ejemplo de estos secretos porque quiero revelarlo en el curso, si no nadie... ¿Te guardas los secretos? Si no nadie... Si no nadie... Si no nadie... Muy inteligente el hombre, muy inteligente el hombre. Si no nadie me va a hacer el curso. Es verdad, tienes razón, no lo había pensado así, yo hubiera... Yo como soy yo hubiera revelado todos los secretos, yo no me aguanto tanto secretos. Te digo que tú tienes que burá, ¿eh? Muy bien. Vamos a iniciar con un secreto muy interesante y se refiere al gran cabalista Abrán Abulafia, el cual tú conoces mucho. Abrán Abulafia, quiero recalcar la fecha en que vivió, 1240, 1291, vivió muy poco, 50 años, ¿no? 51, pero dejó un caudal de conocimientos impresionantes, una sabiduría, yo creo que, no sé, porque ahora cuando veamos esto es a veces inentendible la capacidad de este hombre para plantear algo semejante, ¿no? Abulafia escribió un libro que se llama La luz del intelecto. Or a Segel, lo llamamos en hebreo, la luz del intelecto. Fíjate qué curioso, porque no es el intelecto de Binah, Segel para la Kabbalah es Binah Hojmaiketar, la luz del intelecto iluminado, quiere decir. El mundo de Asilut. Claro, y además la integración de hemisferio izquierdo y derecho. Exactamente, exactamente. En este libro, y quiero aquí agradecerle a mi hijo, porque durante el curso yo lo converso mucho con él en los temas, ¿no? Y siempre se ha dicho, los grandes kabbalistas decían que la Kabbalah hay que estudiarla de a dos, ¿no? La pareja, ¿no? El grupo. Exactamente. La Kabbalah hay que estudiarla de a dos. Y me iluminó muchas cosas. Y esto es un poco el aporte que voy a dar ahora es gracias a la luz que me mandó mi hijo en estas conversaciones. ¿Qué dice Abraham Abulafia en este libro? Dice una cosa muy importante. la sangre es la primera realidad del hombre. La sangre es la primera realidad del hombre. ¿Qué quiere decir Abulafia con esto? Está diciendo que lo primero que surge después de la fecundación es la sangre. ¿Y esto es posible? ¿Es así como decía Abulafia en el siglo XI? La ciencia demostró no hace mucho finales del siglo XX, principios del siglo XXI que que el sistema hematopoyético se origina cuando apenas hay 20 células después de la fecundación. Prácticamente se produce la unión del óvulo y el espermatozoide, comienza la duplicación 2, 4, 6, sucesivamente y cuando ya estamos en 20 células aparece lo que se llama el sistema hematopoyético formado por lo que también los médicos llamamos las células madres. En la cábala se habla de las letras madres. Aquí hablamos de las células madres. ¿Y qué quiere decir hematopoyético? Hematopoyético quiere decir hémato de sangre poyesis creación. Quiere decir que Abraham Abulafia estaba diciendo que la primera realidad del hombre es la creación de la sangre en este libro. Un adelantado para su época conocemos Abulafia las intuiciones que ha tenido y que nos siguen deslumbrando. Fíjate que ahí no termina la cosa en Abulafia. Sigue diciendo Abulafia lo voy a leer textualmente. He aquí que el globo tiene la forma de un círculo con dos extremidades y en el centro es la parte igualada que se encuentra entre las dos. Muy bien. Está diciendo que la forma es de un globo y cómo es la sangre la célula sanguínea tiene una forma esférica globular por eso se le llama glóbulo glóbulo rojo tiene forma de círculo ovalada o cerrada. Y volvemos otra vez a que todo en el universo tiene estas formas curvas y ovaladas y que se van reproduciendo por fractalidad. Exacto. Pero fíjate que él habla del globo y está hablando de la sangre. Totalmente. Y cuando entra Dat entra cada globo que es cada dimensión cada sefirá es decir globos entran dentro de globos y al final es la fractalidad del globo lo que llamamos lo que llama en hebreo luria el igul que sería como una esfera una pelota redonda por todos lados. De eso estamos hablando ¿no? Así es. Muy bien. Pero aquí hay otra cosa interesante. Él dice que este globo es un círculo con dos extremidades. Este círculo cerraría las dos extremidades cerrarían el círculo. Si nosotros si nosotros ponemos el alfabeto hebreo circularmente partimos de Aleph ¿no es cierto? Vamos a Bet y así sucesivamente y cerramos el círculo con Tab que es el final la letra final por lo tanto Aleph volvemos a Tab y este circuito se hace en forma inversa las agujas del reloj ¿correcto? La sangre ¿cómo circula? Circula en círculo y ¿cómo circula? En sentido inverso las agujas del reloj. Increíble que increíble esto ¿eh? Qué impresionante que los místicos judíos de la época medieval y antigua hayan avanzado tanto en la ciencia que a mí me maravilla ¿eh? Cada vez me maravillo más de todas las interrelaciones que estamos descubriendo ¿no? Que lamentablemente hasta ahora de alguna manera se lo enfrascaba en lo estrictamente religioso con los esotéricos sectarios se dejaba todo esto de lado como algo que no representaba al final termina la mística siendo antimítica al final la mística le da fundamento a los avances de la razón así es lo que está pasando lo que estamos viendo así es lo que estamos viviendo la mística como fundamento de la racionalidad occidental habría que hacer una tesis doctoral de esto interesante ¿no? muy interesante porque nos define es interesante porque nos define culturalmente que nosotros somos esto nosotros somos personas con una amplia dimensión espiritual que entre laicos y religiosos nos llevaron al absurdo de la dualidad cuando no hay tal dualidad no en absoluto y fíjate que Abraham Abulafia termina en en este largo extenso libro termino yo con estos párrafos termina diciendo algo increíble dice Nefesh es una fuerza una fuerza es una energía ¿no es cierto? Nefesh es una fuerza que además fíjate de ser la esencia la fuerza de la esencia de algo ¿no es cierto? de un ente vivifica ese ente vivifica el cuerpo le da vida al cuerpo y por lo tanto permite que se mueva y esa fuerza mora en el corazón Nefesh una fuerza que es la esencia del cuerpo que lo vivifica que le da vida le da movimiento y que radica en el corazón y que los cabalistas decían el corazón piensa con lo cual ahí hay otra clave fíjate que claro fíjate que aquí Abulafi está hablando de dos fuerzas una que es intrínseca al corazón que es la sangre y otra fuerza que sería extrínseca que le da movimiento al corazón para que expulse la sangre y le dé vida al cuerpo bueno cada vez que expulsa la sangre el corazón tiene voluntad de vaciamiento que es lo que nosotros pedimos a nivel espiritual para que vuelva a entrar más sangre para que vuelva a llenarse para que vuelva a llenarse estamos hablando de lo mismo solamente que tú lo planteas en términos cardiológicos para llamarlo de alguna manera y que en el mundo espiritual es el vaciamiento que nos permite seguir llenando de una mejor categoría y para seguir avanzando se vuelve a repetir el vaciamiento y el llenado y la oscilación permanente de vaciamiento y llenado habría que ver si en este curso a la pregunta bueno qué pasa con el corazón cuando no quiere funcionar más no te apresures soy muy devoto soy muy devoto del secreto muy ansioso baja los niveles de ansiedad me estás sacando la clipa de la vina que tengo mi ansiedad para conocer secretas me tienes ahí me tienes ahí desesperado entonces diríamos que teníamos por un lado la sangre que fíjate tú circula en un circuito totalmente cerrado Alef Tab Alef Tab Alef Tab y tenemos otra que es Nefesh que es una energía dice Abulafia pero este Nefesh proviene es extrínseco a Tiferet le llega a Tiferet y de dónde le llega Deinsof Deinsof desciende Deinsof es la Yegina muy bien cuando desciende Deinsof el día 16 de la fecundación 16 días después que el óvulo se unió al espermatozoide baja la energía a Tiferet al corazón del hombre y al corazón de la cábala es curioso ¿sabes lo que estoy pensando? perdón me voy a meter con vamos a especular el nivel de Atsilut es la Yod del tetragrama que es 10 el nivel de Briah es el 5 de la primera Hei tienes 15 y tú me estás diciendo que en el 16 pasas a Yetzirah que es Tiferet es decir que justamente 15 es el valor de Ya Yod Hei luego cuando entras a la tercera etapa entras con el 16 porque vas a llegar a la Baf sí señor para llegar al 21 pero en realidad porque tenés que hacer completar desde 16 a 21 en cierto modo correcto fíjate que el propio tetragrama te marca que tienes que esperar 15 para entrar en el 16 y 16 es la Baf te difere que esto es vas alucinando en cábala pero fíjate que esto se modificó hace muy poquito se descubrió hace poco porque los científicos calculaban que era el día 20 y pico que entraba el primer latido al corazón que había energía en el corazón del embrión ahora se sabe que será el 16 está en el 16 ya está confirmado que fuerte ahora hay otra cosa hasta el día 16 tenemos un ente inanimado no hay ánima claro no hay alma pero hay alma que ha bajado está todavía embriá no hay no ha bajado no hay alma es un ente pero a partir del 16 es un ser animado es un sujeto totalmente quizás justamente es que el 15 forma pero el 16 ya tiene la antena para recibir a la potencia del F a la energía de la Insoff lo que aquí podríamos entrar en una discusión académica ética y moral de cuando se es un ser un ser y cuando se es un ente bueno pero ahí vamos a entrar en un campo filosófico exacto donde no vamos a salir nunca nunca por el nivel de autocontracciones de la Insoff si buscamos donde se creó el alma al final por eso llamamos a Adam Kadmon al universo superior es el alma primordial y todos nosotros fragmentos exacto porque vamos a estar en una discusión tratando de clasificar donde ponemos el alma muy bien pero fíjate una cosa que ahora viene que es muy interesante las escrituras sobre todo la liturgia cristiana habla de que del Dios encarnado Dios se hizo hombre Dios se encarnó en el hombre el sagrado corazón de Jesuá de Nazaret bueno nosotros hablamos de que Dios se encarnó en todos los hombres exacto es cierto ¿cómo se entiende entonces si esto es cierto ¿cómo se entiende esta encarnación? ¿es demostrable esta encarnación? sí señor porque esta energía que baja a Tiferet el día 16 tiene representación física tiene representación física la energía se materializa en un lugar específico de Tiferet del corazón de ahí que el corazón se lo llame templo o que en el soar se le llame el palacio del rey se acaba de descubrir hace muy poco tiempo tú sabes que el corazón está formado por músculo tiene que formar un músculo que sea poderoso para que trabaje las 24 horas del día todos los días hasta que el ser humano deja su existencia en esta tierra y es tan poderoso como los músculos de las piernas o de los brazos pero tiene algo ha aparecido que los científicos han descubierto que no lo podían creer que aparecieron células nerviosas en el corazón hay 60.000 neuronas dentro del corazón es la energía de Yejiná que se ubicó justo dentro del corazón que no tenía nada que ver con las células cardíacas y que son las que dan el automatismo a esta dimensión de Tiferet Tiferet es una dimensión de energía autónoma autónoma no depende de ninguna sefirot es muy fuerte además del cerebro tenemos el cerebro metido ahí hay información neuronal en Tiferet los que los cabalistas decían hace siglos hay pensamiento en el corazón por eso muchas veces cuando alguien dice estoy emocionado yo muchas veces lo traduzco digo no usted piensa con su sentimiento no está emocionado el sentimiento es una forma de pensamiento es muy importante tener en cuenta lo siguiente que las emociones no llegan al cerebro directamente llegan primero al corazón decíamos que el corazón tiene un mini cerebro que hay 60.000 neuronas puestas ahí que la hemos definido místicamente como la yeginá como la energía que bajó de Inso el día 16 al corazón muy bien si tú tienes una emoción fuerte ya sea por un hecho que te produce mucha alegría mucho placer o por una gran pérdida que te produce mucho sufrimiento ese estímulo que viene del medio ambiente impacta hace biorresonancia con tu corazón esa biorresonancia ese estímulo emocional que es una energía no es otra cosa nosotros la llamamos emociones pero las emociones son energías y como ya demostraré en el curso hay dos tipos de energía nada más amor y temor y miedo el resto son todos agregados que le hemos puesto esas energías ascienden hacia donde ascienden hacia una zona del cerebro que está ubicada entre el lóbulo entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo fíjate en el centro que se llama sistema límbico que es una parte muy importante también del sistema emocional que ocurre ahí ahí se procesa este estímulo se lo procesa y se lo interpreta diría yo ¿no es cierto? pero de ahí esa interpretación ese análisis que puede hacer el cerebro repercute en todo nuestro cuerpo entonces se va a expresar en nuestro cuerpo como llanto como alegría como tristeza etcétera etcétera por lo tanto el circuito es corazón cerebro y radiación al resto increíble increíble quería preguntarte Francisco a quién va dirigido si una persona que no sabe nada de cábala puede ingresar es mejor que tenga un cierto conocimiento aunque sea del árbol de la vida para este este es un curso potente no sé si si lo ves no me doy cuenta por eso yo ya me imaginaba en parte tu respuesta yo lo que digo es que yo entiendo me parece no sé si coincides conmigo de que la gente tiene que tener un conocimiento por lo menos de realizar el curso de descubrir el árbol de la vida lo mínimo pero el árbol de la vida bien trabajado quizás puede leer algún libro que tenga relación con las sefirots que tenga una idea de la cábala o a lo mejor yo no recuerdo bien pero yo creo que he hablado bastante en los cursos también que he dado yo anteriores también has hecho introducciones al árbol que también son son muy importantes perfecto bueno porque la idea era esa es saber es decir es un nivel intermedio tiene que tener un conocimiento básico de la cábala Francisco te agradecemos mucho te envío un abrazo grande gracias por todo gracias por presentar el programa en la escuela por nada para nosotros es un orgullo muy grande tenerte y te deseamos lo mejor en este nuevo curso bueno muchas gracias a todos y a la familia muchas gracias Mario un gran abrazo y saludos y cariños para todos salón salón gracias gracias